Confirmaron el suicidio de Javier Ortiz, ex integrante de Grupo Garibali, hallaron su cuerpo en su casa. Uno de sus familiares habría llamado al 911 al encontrarlo sin vida. No se encontró una nota póstuma en el lugar de los hechos. El hallazgo del cuerpo habría tenido lugar a las 13.15 horas de la tarde en la finca con el número 1674 de la calle Victoria al Poniente de la ciudad. Tras el anuncio del suicidio de Javier Ortiz, ex integrante de Grupo Garibali, comenzó a circular la versión de que el cantante se habría suicidado en su domicilio por diversos problemas económicos y emocionales que tenía. La primera en confirmar dicha versión fue su hermana Olga, quien dio a conocer que su hermano había fallecido en el programa de Gusano Amor fue infame. Además también lo informó a través de las redes sociales. Estamos en shock. Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Por otro lado, diversos medios mexicanos han revelado la verdad, pues obtuvieron mucha información detallada sobre el acontecimiento que aquí te presentamos, pues aseguran, basados en fuentes policíacas de Guadalajara, Jalisco, Estado, que el hombre se quitó la vida en su propio domicilio. El hallazgo del cuerpo habría tenido lugar a las 13.15 horas en la finca con el número 1674 de la calle Victoria, el poniente de la ciudad. Uno de sus familiares lo habría encontrado muerto al visitarlo. El periodista Enrique Osorio detalló que el hombre se corgó con un cinturón desde el barrote de una escalera, por lo que su primo, quien señalan que lo encontró, llamó a 911 para reportar y dar parte a las autoridades. Esta información concuerda con el reporte de Juan Carlos Naranjo, policía de la ciudad de Guadalajara, que informó, recibieron el reporte de la muerte de una persona alrededor de la una de la tarde, tiempo del centro de México, en la colonia Providencia, en el noreste de la Uribe. Una persona localizó a un pariente suyo en una de las habitaciones donde vivía. Estaba suspendido de una escalera tipo caracol, con un fajo atado a uno de los barrotes de la escalera. Revelan lo peor, pues Javier Ortiz se suicidó con su cinturón. Más detalles al respecto. Aseguraron que cuando el cantante fue encontrado, no había una nota póstuma en el lugar. Además, el cuerpo fue retirado del lugar y trasladado al CEMEFO. Ahora la investigación y lo que proceda pasará a manos del Ministerio Público, que esclarecerá el hecho en su totalidad. En 1989, Javier Ortiz se integró al Grupo Garibaldi, creado por Luis de Llano Macedo, junto con Sergio Mayer, Pati Manterola, Pilar Montenegro, Charlie López, entre otros. El primero en dar a conocer la noticia fue su excompañero de Garibaldi, Sergio Mayer, actual secretario de Cultura, quien lo declaró. Con profunda tristeza y gran dolor, informó del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del Grupo Garibaldi y actor Javier Ortiz, mis más sinceras condolencias en su familia, amigas y amigos. Javier Ortiz nació en 1972 y estudió para ser cirujano dentista. Sin embargo, decidió incursionar en el modelaje para luego pasar a la industria de la música, el teatro y el cine, donde fue ampliamente conocido y admirado hasta que él falleció. Confirman esta triste noticia. Javier Ortiz se quitó la vida en unas escaleras de caracol que había cerca de su casa, pues no pudo más y decidió hacerlo alrededor de las 13.15 horas en la finca, en su casa en la calle Victoria, al poniente de esa ciudad, en el estado de Guadalajara, Jalisco. Por fin revelan estos detalles de lo sucedido. Estaba totalmente en depresión porque no podía ver a su hijo debido al COVID. Tuvo un mal divorcio y muy tormentoso y, aparte de la crisis financiera que él tenía, pues en los últimos días vendía cubrebocas y también gel antibacterial. Pero todo era malo porque estaba totalmente en crisis y ninguno de sus amigos ni ninguno de los ex-Garibaldis lo ayudó a salir de esta mala racha. Descansa en paz. Cantante y actor Javier Ortiz muere a los 48 años de edad. Suscríbete a De Todo con Lili.